Spore M. Golem fue disparado 22 veces hace unos días estando muy cerca de perder la vida. Tupac en noviembre de 1994 fue baleado varias veces dejándolo en la silla de ruedas. 50 Cent fue disparado 9 veces, 21 Savage 6 veces y Low Wayne también aunque él se intentó disparar a sí mismo. Pero que oscura historia esconde cada una de estas para que cada uno sea disparado. Pues eso lo descubrirás hoy. Yo soy Jin de la Trippysauce Gang y si quieres pertenecer tú a esta pedazo de gang puedes suscribirte ahora mismo porque hoy viene un pedazo de vídeo. Así que comenzamos right now. Pero hey yo stop, acuérdate de comentar abajo cuál es tu historia favorita de los raperos que te voy a contar hoy. Ya que si te gusta pues voy a traer más vídeos que te gusten. Es lógico, ¿verdad? Pues mira, he decidido organizar este vídeo de la historia más tranquila entre comillas a la más impactante. Por lo que obviamente Spore M. está al final por los 22 disparos. Spoiler alert. Por lo que comenzamos con 21 Savage. El día de su cumpleaños del mismo año donde nació su primer hijo, 21 estaba de camino en un coche junto con su amigo Johnny B. Para aparecer en un podcast súper importante. Decidieron parar para recoger a una mujer. Y esta fue la peor decisión que pudieron tomar. Porque en ese instante alguien encapuchado abrió la puerta por atrás empezando a disparar a lo loco dejando al amigo Johnny B. de 21 Savage muerto al instante. 21 consiguió defenderse aún así recibiendo muchos disparos. El tirador se dio la fuga y 21 consiguió llamar a una ambulancia y ser llevado inmediatamente al hospital donde casi muere. Como que muere. 21 afirmó que el médico se dio cuenta que era famoso. Por lo que se lo llevaron rápidamente para evitar entrevistas y tal vez llegar tarde a la cirugía. Todo esto mientras estaba empezando a marearse mucho por toda la sangre que estaba perdiendo. Fue disparado en el dedo, cuello, mano y en la clavícula. Aparte de esto cuenta en una entrevista cómo se siente ser disparado. Porque 21 dice que no duele. ¿Cómo que no duele tío? ¿Qué eres? Can you say where you got s**t? Yeah, I can tell you s**t like that. I got s**t in my arm. My arm again. My collarbone. My neck. My hand. And my finger. So how many times? Six. Now for someone that's never been s**t before, what does that feel like? It's like, it's like, it's a third person feeling. Like, it ain't, it ain't like, it's like you see it happening. It's like when you getting s**t, it ain't like you feel it. It's more like you watching it happen to you. You get what I'm saying? It's like my soul came out of my body and I was watching myself get hit. You get what I'm saying? Like, you don't feel it neither. You don't feel it until after. Like, after everything happened, whatever happened, whatever situation you're in, after you get shot, that's when you feel it. But you don't feel it when it penetrates. You feel me? Like, you don't really feel it too much unless a bone break. See, my bone broke, so I felt it instantly. But the rest of the s**t, I didn't even know I was hit. Now, what was the recovery process like? It was good. I mean, it was speedy. Now, how long did it take for you to recover? Probably about fully recovered, about a month. But I was out of the hospital about a week and a half. But I wouldn't even say a month. I'd say two months. Because I had a rod in my arm. I had about three, four surgeries. So, it took a little while. But I was back up and walking and told my c**t like... What, that was two weeks after I got shot? Could there have been a chance when you say you got shot around your neck? Could there have been a chance that... I d*****? Yeah. Yeah. Podría haber fallecido o no, 21. Para eso, te dejo un pedazo de vídeo en nuestro Instagram, como siempre. Siempre lo recomendamos porque hay muchísimo contenido igual de guapo que este. Así que ya sabes, Chippy Sauce Gang. No te vas a arrepentir, hacerme caso. Continuamos con lo Wayne. En 1994, con solo 12 años, Wayne era un travieso totalmente. Resulta que tenía un horario de escuela un poco peculiar. Y dirás, ¿cómo que peculiar? Iba a la escuela como todo el mundo. ¿Verdad? Pues no. Resulta que algunos días de la semana solo tenía la mitad de clases. Pues él decidió contarle a su familia que algunos de los días no había ni escuela. Todo esto funcionó durante un tiempo, hasta que su madre se dio cuenta que había días en los que todos iban a escuela, menos su hijo. Pero un viernes de 1994, Wayne recibió una llamada de su tía, afirmando que él estaba mintiéndoles. En ese momento, el pequeño Wayne se le subieron los huevos a la garganta y sabía que ese día se venían chanclazos. Bueno, en verdad tenía mucho más miedo que su madre le tirase a la basura todas las carpetas y todas las libretas donde tenía apuntado sus canciones. Ya que pasaba muchísimo más tiempo enfocado en la música que en la escuela. Y la madre ya estaba muy cansada de esto. Por lo que en ese instante se fue corriendo a la habitación de su madre, cogió la pipa que tenía escondida, llamó a la policía, que no entiendo por qué la llamó, puso música de Biggie, se apuntó la cabeza, miró al espejo y disparó. Cuando me quedé home, fui un saludo, me llamó a mi bebé, me llamó, me llamé, me dijo, me llamé, me llené, me llamé, me llamé, me llamé. Me llamé, me llamé, me llamé. Me llamé a ti, me llamé, me llamé, me llamé. I hear you. I hear you. She was like, boy, you about to get your a**. She get on your mama tape. So she actually said, she was like, she's taking off. I hung up the phone. Thoughts everywhere. Main thought was, I'm going to show you. Main thought was, I'm going to show you. What were you going to show her? I picked up the phone. I called the police. Yes, I knew where she kept her gun. And it was in her bedroom. And so I went in the bedroom, grabbed the gun. I already made the phone call. I looked in the mirror and did like that. Of course, it was like, oh, no. You know, it got a little too scared. That was my head. Like, no, no, no. But then I said, f**k it. Biggie was on. I'm looking in the mirror so you could look through the mirror. And the television was behind me. So I was watching the video through the mirror. One more chance. I think Biggie was already gone or something. So I was just looking. I was like, you know what? Start thinking. I had to get myself mad and notice that I didn't have to. That's what scared me. How I knew I had mental health problems was I pulled the trigger. And so when they knocked the door, that's when I found out. My first time finding out where it off the hinges or what hinges is, because they knocked it off the hinges. And so, boom, they picked it up. They saw me. They, as in the cops, they saw me just jump clean over me and went through the house talking about, I said, I found the drugs. I found a gun. I found a gun. So the other time I'm doing all that. And so it took a guy named Uncle Bob. And he ran up there. When he got to the top of the steps and saw me there, he refused to even step over me. One of them yelled like, I got the drugs. And that's when he went crazy. He was like, I don't give a f**k about no drugs. Like, do you not see the baby on the ground? And, I, I, I kept trying, I was spitting all in his face, blood, everything. All I kept was trying, all I was trying to tell him I'm not a baby. Ahora tocamos una de las historias no muy contadas de Tupac. Ya que antes de que acabasen con su vida sufrió un grave tiroteo. Pero que le llevo a esto? El 29 de noviembre de 1994, Tupac Shakur estaba grabando unas barras para la mixtape de Ron G. Mientras esto fue llamado varias veces por Jimmy. Era el representante del rapero llamado Little Sean. Que le ofrecía 7000$ por colaborar con él. Tupac realmente no confiaba mucho en este trato. Pero tras tener varias deudas legales sin pagar, tuvo que aceptar este trato. Más tarde se dirigió al estudio con Stretch. Donde sucedió lo que sucedió. Un total de tres hombres lo atracaron robándole y disparándole varias veces. Lo que le llevará a ser ingresado en el hospital inmediatamente. Después de tres horas de cirugía fue liberado. Y al día siguiente ya tenía juicio. Lo dicho, tenía varios graves problemas con la ley. Pero esto, ¿por qué? Fue denunciado varias veces por abusos. Lo que le llevará más tarde a ser encarcelado. Pero, ¿quién fue el que le disparó? Tupac acusó a Jimmy y a Biggie. Que estaban presentes en el lugar del tiroteo. Claro, Jimmy fue el que lo llamó al estudio para grabar con Little Sean. Y de aquí es donde sacamos la mítica foto e icónica de Tupac en la camilla. Dejando claro su mensaje como podrás ver. Lo más curioso viene ahora. Uno de los asesinos responsables que estaba encarcelado. Afirmó más adelante en una entrevista que fue ordenado por Jimmy asesinar a Tupac Shakur. Aún así, hasta hoy en día no se ha podido confirmar nada. ¿Y entonces Biggie por qué fue acusado? Porque según Tupac comenta, él estaba en el lugar presente mirando y sin hacer nada. Mientras él estaba siendo atracado y disparado. Llegando el uno al otro intercambiar miradas. En cuanto a Fifty, se entiende las historias más frías de todas. Ya que él le dieron 9 disparos. Eran las 12 de la tarde, un 24 de mayo del año 2000. Su abuelita se encontraba plantando flores en su precioso jardín. Mientras Fifty Cent estaba sentado en el coche esperando a un amigo. Cuando justo aparece un coche por el lado que decide pararse. Fifty no sospechaba nada. Hasta que de repente el copiloto sale y se acerca al coche de Fifty Cent por detrás silenciosamente. Y entonces... Y ahora la historia de las historias. Como Sporem fue disparado 22 veces y lo sobrevivió. Eran las 3 de la mañana, el 17 de este mismo mes de septiembre. Sporem estaba saliendo del estudio después de grabarse unos temas en Miami. Resulta que los conductores de los coches empezaron a pelear. En uno de ellos se encontraba Sporem. Que estaba sentado en la parte del copiloto. Uno de los hombres del coche de al lado empezó a disparar. Justo en el lado donde estaba sentado Sporem. El coche recibió un total de 22 disparos. El coche no Sporem. Todos los medios empezaron a publicar esta noticia. Pero realmente es falsa. Ya que Sporem en verdad solo recibió 5 disparos. Aunque creo que con solo nos quedamos cortos. Lo ingresaron corriendo al hospital y directamente fue operado. En donde le cortaron y le abrieron directamente todo el estómago. Para retirar las palas y curar los órganos dañados. Que big shout out para todos los que estáis comiendo ahora mismo. También fue operado en las piernas. Donde recibió también varios disparos. Al principio la condición era malísima. Literalmente teniendo que temer por su vida. La pregunta del millón. ¿Realmente por esto lo balearon? Supuestamente robó un coche. Que más tarde publicó en Instagram. De que legalmente compró dicho coche. Verificando de que lo compró legalmente. Y que tiene papeles que demuestran esto. El coche ya está confiscado por la policía. Aún así la policía sigue investigando todo al detalle. Ya que por ahora no hay información verificada al 100%. Ya sabéis que los trámites de policía. Pues siempre tardan muchísimo. Los procesos de recuperación siempre suelen tardar algo. Aunque ya está la vuelta para sacar nueva música. Y sin dudas Poem es un rapero inteligente. Y se está aprovechando de todo lo sucedido. Aparte de esto sabías que 50 Cent le dijo a Popsmoke. Que no se copiara de él. Si literalmente le dijo eso. Pero aparte de esto hay una profunda amistad entre estos dos. Que si no la conoces aquí te dijo un vídeo. Que seguro que te va a encantar.